El día de hoy agradecemos a los compañeros trabajadores que han sabido ganarse este reconocimiento por su gran dedicación y vocación de servicio en todos estos años de entrega a su institución y de servicio a nuestra sociedad, que también han sabido reconocer que existen grandes trabajadores con un compromiso desinteresado, con el afán de entregar todo su esfuerzo y sentido humano sin esperar nada a cambio. Muchas felicidades a cada uno de ustedes, de nuestros compañeros, que reciben tan importante reconocimiento por su dedicada labor, por su antigüedad y por su entrega dentro del servicio público. Asimismo, también los trabajadores cuentan con la sensibilidad de reconocer a los funcionarios que han sabido destacar por su gran trayectoria, con su trabajo y humildad, pero en especial por su gran compromiso hacia la sociedad de Aguascalientes, por su habilidad de saber servir y concretar y ayudar a la población más vulnerable. En este gran día tan importante para los trabajadores que hoy son reconocidos, lamentablemente seguimos viviendo situaciones difíciles entre nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras. Solicitamos su valiosa intervención por medio de usted, señor Secretario de Gobierno, que quisiera llegar este mensaje a nuestro Gobernador, donde se hiciera una campaña entre nuestras compañeras y compañeros trabajadores, que por medio de la Secretaría de Salud, que dignamente encabeza nuestro doctor Sergio Velázquez García, los exámenes entre los trabajadores de Mastografía y Papá Nicolau, así como todas las facilidades para su tratamiento y respaldo y apoyo, para su cuidado en su salud, que no exista ningún obstáculo para su atención médica, pero tampoco administrativo ni médico, ya que esta enfermedad llamada cáncer sigue consumiendo a nuestra población y más a nuestras compañeras y a nuestras mujeres aguascalienteses. Hacemos un atento llamado a nuestros secretarios que conforman a este Gabinete de Gobierno que se sensibilicen y se sumen a este gran esfuerzo para que nuestras compañeras sean atendidas debidamente, ya que actualmente, tristemente, sigue este flagelo llamado cáncer y que sigue consumiendo más vidas. Y asimismo, se les den facilidades a nuestros compañeros y compañeras que padecen enfermedades córnico-degenerativas y se les den facilidades para su atención médica y asimismo una petición a nuestro secretario de Administración que siempre ha mostrado sensibilidad y se les den facilidades por medio de las administraciones de las distintas secretarías para sus atenciones médicas ya que actualmente las peticiones más recurrentes a nuestra organización sindical son esas ya que han presentado distintas enfermedades extrañamente que se están presentando actualmente que son enfermedades y en principalmente que son las del cáncer. Solicitamos la ayuda de nuestro señor gobernador para esta situación tan importante que está actualmente ahorita de nuevamente devastando a nuestros compañeros y que son situaciones que en verdad económicamente descapitulizan a todas nuestras familias y a nuestros trabajadores. Hacemos un atento llamado para su apoyo y ayuda a favor también de nuestras compañeras trabajadoras para que su salud día a día esté mejor y sus familias no sufran la pérdida de un ser querido por esta enfermedad tan letal que es en cáncer. Señor secretario, mucho le agradeceremos su valencia intervención de llevar este mensaje a nuestro señor gobernador a nuestro señor secretario de administración a nuestro secretario de salud a hacer esta importante campaña ya que lamentablemente seguimos lamentando vidas por esta enfermedad. Asimismo, agradecer al gobierno del estado que encabeza el señor Martín Orozco Sandoval el cual nos unimos a su gran esfuerzo nos sumamos a su gobierno y agradecer también que de nueva cuenta en este año a todos los trabajadores sindicalizados se nos otorgó la prestación de los exámenes de la vista y los antiguos que son tan necesarios para nuestras labores diarias y asimismo también esa reforma de ley que favoreció a todos los trabajadores para su sistema de pensiones y el convenio ante el Infonavit así que a nombre de los trabajadores afilados a su tema un agradecimiento muy especial al señor gobernador y a la dirección de Lispea muchas gracias por este gran esfuerzo que en verdad teníamos años anhelando estas reformas a Lispea muchas gracias y un fuerte aplauso señores Reiteramos nuestro compromiso nuestro trabajo a favor del proyecto del gobierno del estado para un Aguascalientes de 100 donde se dignifiquen a nuestras familias a nuestro bello estado pero también a nuestros trabajadores que servimos a esta sociedad y que de manera conjunta con el señor gobernador tenga la plena seguridad que sumamos esfuerzos y sabremos salir adelante todos los aquí presentes compañeros que hoy se les reconoce su esfuerzo dedicación y entrega de todos estos años de labor y trabajo refrenden este compromiso ante sus instituciones con este gobierno y que esta organización sindical del día de hoy refrenda este compromiso con el gobierno del estado de igual manera señor gobernador en días pasados los trabajadores por medio de nuestra organización sindical le hicimos llegar nuestro pliego petitorio donde solicitamos las mejoras a nuestras condiciones generales de trabajo y de nuestras prestaciones somos sabedores de su gran sensibilidad estamos seguros que antes que todo señor gobernador usted es amigo usted es compañero usted es trabajador pero ante todo usted es cabeza de familia y sabe de las necesidades como trabajador por tal motivo sabemos que como señor gobernador contaremos con todo su apoyo para favorecernos en nuestras peticiones y asimismo incondicionalmente cuente con todo nuestro respaldo y apoyo reiteramos nuestra felicitación a cada uno de ustedes compañeros por su entrega por su trabajo pero también reconocemos que gracias a estas grandes instituciones hemos logrado grandes caminos hemos construido grandes esperanzas y hemos realizado grandes sueños honorable presidium compañeros trabajadores señor secretario de gobierno gracias por medio de su conducto agradecer al señor gobernador por todo su respaldo y apoyo llevarle este mensaje al señor gobernador que no nos resta más que decirle cuente con nosotros muchas gracias y muy buenos días gracias 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 gracias